Marchena ha demostrado una vez más que es solidaria participando y acudiendo a la nueva edición de la fiesta del bocadillo que desde hace 32 años se ha convertido en una cita ineludible en el mes de febrero en nuestro municipio. Organizada por Manos Unidas, en esta ocasión todo lo recaudado irá destinado a mejorar la calidad de vida de la población rural de África, Burundi, en el acceso al agua potable. Durante toda la jornada se sucedieron actuaciones musicales, talleres de pintacaras, juegos populares, castillo hinchable y futbolín humano, así como mesas informativas y petitorias y el servicio de barra con la venta de los bocadillos, el plato estrella del día. Sin duda alguna, entre las actividades más esperadas se encuentran los bailedros alumnos de los diferentes colegios de Marchena que, coordinados desde el área de religión, se suman cada año a esta fiesta. Este año además han estado presentes el Roete, la Academia de Danza Flow y los cantantes Jesús Montero de Araal y el marchenero Nacho Oropesa. La fiesta, que se ha trasladado este año por obras en el Ayuntamiento y Auditorio al Parque de la Princesa, ha tenido una gran expectación de público. El balance de la organización es muy positivo y se agradece la respuesta de Marchena por su solidaridad.